Hola a todos y bienvenidos a la asignatura de bioquímica. Con la enseñanza de esta asignatura, queremos lograr que los estudiantes sean capaces de explicar los procesos bioquímicos tan importantes para nuestro organismo, partiendo de las bases moleculares, analizando las macromoléculas que están en juego y luego describiendo los procesos o rutas metabólicas en las que intervienen. Primero comprenderemos el estado normal de estos procesos para luego poder comprender y aplicarlos en los estados patológicos. La asignatura está dividida en cuatro unidades que básicamente tratan los temas que están ustedes viendo en esta diapositiva. Es decir, vamos a analizar las rutas metabólicas que están ligadas con las biomoléculas inorgánicas, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. El sistema de evaluación consta de semanas teórico prácticas que se evaluarán para las notas de consolidado 1 y 2. Cada uno de ellos tiene un valor del 20% de la nota final. La evaluación parcial que se llevará a cabo en la semana 8 tiene un valor del 25% y la evaluación final tiene un valor del 35% del puntaje total. Hoy en día, con las circunstancias de la pandemia, todos estamos motivados a analizar la bioquímica. Por ejemplo, ¿qué tipo de molécula es el COVID? ¿Qué procesos desencadena dentro de una célula eucariota? ¿Cómo reacciona nuestro sistema inmunitario? ¿Qué reacciones químicas hace el cuerpo para defenderse? Todas estas preguntas tienen una respuesta bioquímica. Entonces, vayamos a analizar la bioquímica tan importante para nuestro organismo.